MUNDODESCONOCIDO.ES Buenos días y bienvenidos a Mundo Desconocido.es. La Unión Europea se prepara para una gran tormenta solar. Hace meses hablamos de cómo la administración Obama en los Estados Unidos había decretado una orden ejecutiva por la que se instaba a todas las infraestructuras del país a que se preparasen para una posible tormenta solar. Una tormenta solar que según los norteamericanos podía tener proporciones gigantescas. También hicimos algún vídeo en el que hablábamos de cómo en Alemania se estaba incluso solicitando a la población que se hiciesen con una serie de víveres que les permitiese sobrevivir durante 20 días como mínimo. E incluso redactaron un folleto que distribuyeron entre la población. Para prepararse en caso de catástrofe de manera indeterminada, lo decían los alemanes. Incluso en un anterior vídeo hablamos del extraño comportamiento del Sol que estaba temiendo últimamente. Estaban produciendo una serie de efectos en el clima que no se habían visto en muchos años o incluso nunca. Adicionalmente, el Sol está sufriendo en estos precisos instantes un peculiar efecto raramente visto. Durante 11 días ha existido una ausencia total de manchas solares. La actividad del Sol prácticamente ha sido cero. Eso es sumamente extraño. Puede ser el preludio de una tormenta solar tremenda. También se incluso llegó a hacer una evaluación de los daños planetarios dependiendo de la ubicación donde usted se encontrase. Los países situados en el cinturón ecuatorial o los países situados más cerca del Ecuador sufrirían menor el impacto de esa tormenta debido a que las capas atmosféricas actuarían como colchón. Y en esa zona planetaria son mucho más densas que en las situadas al norte y al sur del planeta. Pero vamos a hablar del dato adicional que nos trae aquí. La Unión Europea insta a prepararse para una eventual tormenta solar que podría llevar al viejo continente a la Edad Media. Nos llevaría a la Edad Media si no estamos preparados. Ha sido el centro de investigación conjunta quien ha alertado sobre este enorme riesgo. Lo ha presentado en la Comisión Europea con el siguiente encabezamiento. Clima espacial e infraestructuras críticas. Hallazgos y perspectivas. Aquí lo tenéis. Este es el documento publicado. En él habla de los efectos que una tormenta produciría en la infraestructura estratégica de la Unión Europea. Y afirma que existe una carencia casi total de planes de emergencia en caso de desastre solar. Incluso el documento propone algo sorprendente. La ejecución de un simulacro de emergencia en todo el territorio de la Unión. Alerta también sobre la ausencia de planes para proteger las centrales nucleares. Proteger esas centrales nucleares de un pulso electromagnético producido por el Sol. Si las centrales nucleares se viesen afectadas por una gran tormenta solar toda su electrónica dejaría de funcionar. Dejarían el núcleo atómico sin sistemas de control y refrigeración. Advierte el informe la insensatez que supone subestimar este riesgo crítico. E insta a la Unión Europea a desarrollar planes de emergencia y protocolos coordinados. Incluso la comunicación a todos sus ciudadanos sobre los riesgos y el impacto potencial en caso de que se desatase un evento de este tipo. Es evidente que si tenemos en cuenta que el Sol se está comportando de manera absolutamente extraña si a esto sumamos que Estados Unidos así como la Unión Europea alertan sobre algo de lo que nunca habían hablado anteriormente es que saben algo tienen algún dato lo hemos dicho ya en otros vídeos ellos tienen algún dato sensible que les está alertando de un riesgo inminente. Las fechas en las que parecían indicar los norteamericanos donde deberían proceder a finalizar las infraestructuras ya preparadas hablaban más o menos que durante este verano. El costo económico que puede suponer la adaptación de todas las infraestructuras será astronómico inmenso y qué decir de la movilización de toda la ciudadanía para un evento solar en la cual se prepararán en un simulacro en el que de manera simultánea se verán afectar a 500 millones de personas. Una escala de emergencia en un simulacro jamás vista en la historia. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo aquí? Vamos a analizarlo. Mirad yo solamente veo dos opciones opción A disponen de datos que les indican la alta posibilidad de un evento Carrington inminente próximo y realmente están preparando a la población a ello. Y la posibilidad B es que todo esto se trata de otra alerta más sin sentido con la que se pretende infundir el miedo a la población para crear leyes nuevas y recortes en nuestras ya recortadas libertades. Y yo le hago una pregunta ¿Y usted con qué posibilidad se queda? Hemos incorporado una encuesta en la web de Mundo Desconocido dentro del artículo donde usted podrá votar una u otra posibilidad. Voy a intentar que esta estadística también salga en el vídeo en el vídeo que usted está viendo pueda votar en alguna parte del vídeo. Voy a intentar no quiere decir que lo pueda hacer. La web de Mundo Desconocido va a estar segura. Claro, evidentemente usted me estará preguntando JL JL ¿Tú qué opinas? ¿Qué es lo que piensas que va a ocurrir? Bueno, yo os diré que le doy un 60% de posibilidades a que realmente vaya a ocurrir un evento Carrington frente a un 40% de posibilidades de que se trate de otra alerta sin sentido práctico con el objetivo de modificar las políticas de la Unión. Pero claro como siempre digo esto es una opinión personal. Hemos puesto como ya he dicho una encuesta ahí podrá usted votar y decidir o pensar o evaluar qué es lo que usted piensa de manera democrática. Lo vamos a dejar aquí. Hemos colgado también el link del PDF del informe de la Unión Europea para que usted vea que esto no me lo estoy inventando yo ni nos ha ocurrido de la noche a la mañana. Lo dicho como siempre decimos sin más desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.